ratifican condena de 12 años contra el payaso canqui ay dios mío mira dice aquí la segunda sala de la suprema corte de justicia rechazó el recurso de casación que buscaba favorecer a kelvin núñez payaso canqui y ratificó la condena de 12 años de prisión multa de 200 mil y pagó de indemnización de dos millones de pesos por violación y agresión sexual el imputado sometió un recurso para revocar la condena desde 12 años de prisión que le fue impuesta en junio del 2021 pero fue rechazada el abogado de las víctimas félix portes a través de su cuenta de twitter agradeció a la periodista adis burgos quien dio a conocer los abusos en un programa de investigación bueno el payaso canqui señores ahí está con el huevo que puso con esta manunciadera lo menor la tuvo sus consecuencias acusado de cómo que se le dice a esa acusación de agresión agresión sí pedófilo también porque era un payaso tan conocido un personaje bien querido en esa época salió a la luz todo lo que hacía detrás de cámara es como como dice un refrán no hay no hay mal que duren 100 años ni mi cuerpo que lo recita no que dice sea al final todo va a salir a la luz así que usted tiene algo escondido por ahí usted está pegando un cuerpo usted está haciendo algo al final eso va a salir a la luz así que ya ustedes saben si ahora ya está entonces pagando el payaso canqui ya sea varios años de esto cuantos años llevan ya en ese caso lleva par de años y entonces nada vamos a ver qué pasa yo sé que no va a salir en todo esto de ahí no no ya lo ratificaron no ratifican con 12 y adivino de que de que la condicional 6 iba para afuera no ya son 12 hasta el último día malo que tiene verdad o eso va sumado no lo que él tiene van sumado pero cuando yo apelan así esto tiene para que le bajen la condena si le bajan en par de años más puede también bajar más o sea si tienen pruebas y tienen cosas que tienen cosas que ayuden entonces cuando los ratifican así son 12 hasta el último día que cumplan los 12 claro claro cuando la libertad y quedó bueno ahí está el payaso canqui va a durar su tiempo ahí yo lo tengo aquí no mira este caso fue bastante fuerte porque fue en los soberanos fueron mirados muchas veces mira mira lo que pasó con canqui parece que canqui tenía sus amiguitos que le gustaba eso pero hubieron uno como que que no pues mucho tiempo no le gustaba como esa vuelta de pero para estar en en los programas en el lado los amiguitos que estaban dándose a conocer en la televisión y se veía mucho el programa de canqui sí yo lo veía yo iba todo yo tenía todo no entiendes canqui era un fenómeno que estaba en todos los premios que canqui iba a todos los programas nacionales todo el mundo conocía en los parques de canqui sí sí lo quería muchísimo pero se le salió de las manos ya lo que es la homosexualidad con estos jovencitos se descubrieron unos cuantos que cogieron valor cuando de una denunció con adisburgo que es una periodista muy querida de santiago y ahí fueron como en carrilera como se dice claro salió a la luz a coger fuerza no fulano ya se decidió vamos también a darle fuerza vamos a apoyarlo porque también abusó de nosotros porque eran niños ahí fue el error muy grande mira y eso abrió los ojos como dicen de muchos padres porque tú tienes razón en eso qué pasa canqui los papás vean una persona ya tú sabes de ahí que hay que es una alegría exacto en este mundo y era lo que mencionaba la la entrevistadora adisburgo que cuando yo vi todo eso en donde los supuestos castings a que él hacía mucho que creo grupo la pandilla entre otros y también parte del elenco que hubieron muchísimas niñas que participaban para ser presentadoras los castings o las preguntas que él quería hacerle a niñas o niños menores de edad ellos tienen que entrar solo con él a una oficina porque que sólo hablan habíamos hablado mucho de esos casos aquí como usted como padre va a dejar independientemente de todo lo que usted crezca de un muchacho entre con una persona mayor de su niño en una habitación en una en una oficina hacerle pregunta otro es representante de su hijo y eso era lo que pasaba y como dice néstor que los niños o los muchachos quieren crecer la música él esa es su propuesta siento tú va a ganar esto porque yo en el grupo antes que había al inicio de canqui antes de la pandilla son unos años ya más para atrás fue uno también de los que hablo que también le pasó lo mismo y por eso dejó el grupo y se fue fuera del país no de la pandilla no de la pandilla la última como si no antes mucho antes de esos muchachos entonces se fue presado sonido por eso y son personas quedaban callados tú sabes entonces lo que chocó es que un imperio como no como mencionaban los muchachos alguien que vendió sueños como quien dice que tú nadie se imaginó esto es ocho cuatro el mundo porque nadie pensó que eso iba a pasar una persona con un hijo que presenta el presionado a su famosa presentada a su familia en el programa de la familia feliz que su esposa era como se dice cuando comparten la misma empresa compañeros con fundadores de la empresa que era familiar entonces que también le acusaron a ella de que tal vez ya sabía que por eso también ellos y los hijos que tienen en común se fueron a vivir fuera del país tampoco esa parte se aclaró si ya sabía o no sabía de lo sucedido pero realmente está cumpliendo la condena porque independientemente de todo es algo de que no se debe de pasar por alto y que esté pagando por lo que hizo bueno ah bueno 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 y